Título de transmisión, Dildo Con la otra Se afloró mucho Hekinga hoy ¿Dónde marcaron? Pensaba que nos iban a tirar, pero bueno Vamos a bailar sopa de macaco Vamos a bailar sopa de macaco Así que bueno Sopa de macaco Sopa sopa de macaco Valió Dildo Uy Cállate el teléfono No manches, caímos bien separados Yo habré de caer lejos para ir a recoger algo Pero tranquilo, ya voy para allá ¿Tienes al que te mató ahí o qué pedo? No, bueno aquí hay uno corriendo No, bueno aquí hay uno corriendo The Kinga mata a su compañera, se está curando donde me mataron Lo hizo Oye Es que no mataste a la compañera Eran dos contra ti ¿A cuánto se ha quedado el otro a que le dispare? Treinta Dos millones de puntos de vida de seguro No, no, treinta de vida Treinta de vida Treinta de vida, lo acababan de revivir ¿No le diste? No, sí, a alguien le di ¿A quién tumbaste? Ya ni me acuerdo Bueno, lo que sigue y ya Ah, no creo que me hice mi gameplay Del juego ese de Harry Potter Que chingentadas Os vais a cagar Todos Ya está Hey Terras, ¿me compras el pack de leyendas y yo te lo pago después? No Ah, ya Gracias por romper mi corazón Especialista en ¿Y tú qué, mano? ¿Me lo pagas y yo te lo pago? ¿Eh? ¿Me pagas el pack de leyendas y yo te lo pago? Que se pase el pack de leyendas Pero es que no podría Porque no importa que me lo repongas Porque lo que yo estoy juntando Es para el pase de batalla Y ese no creo que se pueda Regalar Ahora, ¿dónde? Alberto me ignoró por completo No sé No, no escuché No lo escuché, ¿qué hay en el pack? No, no Y de ahí te lo devuelvo No, no No, no, ves cuesta 400 pesos ¿Qué? Está baratillo Este güey quiere que déjale 400 pesos, güey Para cosas que no sirven para nada Ah, ya, ok Está bien Pues no sirven, güey Solo disfraces de un mono De mono Tú un macaco, por favor, sí Con esos 400 pesos Puedo darle de comer a mi familia ¿Tienes familia? Pues sí, güey Pensaba que ya te habían Pensaba que ya te habían tirado El vertedero, pero bueno No, yo tiré a uno Y ya vienen a intentar rematarme Esos compañeritos No, no, no Voy, voy, voy No mueras Aquí vengo, aquí vengo ya Ahí entra, hay una espada Sí, se llama Alejandro Es tierra Aquí hay un botiquín, ven Sí, cerdo Ven, ven, ven Aquí en Gacubre Me voy a ir sobre este güey de acá Aquí hay uno Ah, entre dos Es difícil usar la pinche espada Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Se mueve igual de lento Como si tuvieras la gema No es eso No puedo apuntarle tan fácil Aparte Hikinga, chingate Este, 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 este Está peleando Hikinga Creo Y aquí está la espada De paso Hagamos un gusenito Con este güey A Human Centipide Múnete, puto Pinche amargado Órale, pendejo Pinche perro Mueve las nalgas, cabrón Pinche huevón Explotó No aguanto la presión Demasiado Agarra la espada Termina en puesto 6 Esta por ustedes La voy a ganar A mi me da igual Lo demás Me ayude a tratar De campear La espada Oh, que pulso Salto Me voy a intentar Quedar en el puesto Para seguir por ti Cerra, sobre ahí Bueno ¿Alberto está ahí O se largó? Creo que ahí estoy Ahí sí La madre No pude llegar A salvar a Terra Qué asco No pude ¡Suscríbete! 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 Ok... Ya nos cago, no sé qué hacer, estoy aquí... Ah, ha vuelto en el círculo, si ya. Si estoy así en el aire, ¿se dan cuenta de que tengo la espada? No sé. O sea, sueno. Bueno, la espada suena, se supone. A ver, sube Alberto ahí. Aquí estoy. Ya vi que está ahí maticando tu persona. O no, tu bocina. Parpadea. De que estás maticando. Que este que comes, pinche Alberto. No vas a comer de nada. Ay, 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 canta y no llores. ¿Por qué cantando se alegran si le dolen los corazones? Solo el de Alberto cuando se pone a cantar su... ¿Para qué? ... canciones raras. ¡Lul! ¿Por qué hace rato me dejó sacar... ... ehh... ... ehh... ... picar? Con el pico, ¿qué rayos? Hay un barret. Aprecien la espada, perros. Esto es arte. Aprecienlo. Aprecienlo. ¿Hace el ruido? No. 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 que hace ruido, ni con un gesto que no hace ruido, no hace ruido. A ver, Terras, escuchas, se supone que tu top 6 es cuando, o sea, si los escuadrones están bien, 6 por 4 sería 24. Tienen que quedar 24 jugadores, pero normalmente siempre cuando quedan 24 hay equipos de 2 o 1 que quedó vivo. Por lo que, para asegurarlo mínimo un top de que queden 15 jugadores en la partida y ya está. Pues, obviamente, no me va a ir al día ese. ¿Te vas a cortar? No, es que es una pelea de morro, se te cuenta, como de 9-10 años y un pinche chamaco traía un cuchillo. ¿Esto? ¿Lol? Sí. Yo te lo comparto. Mucho morro, hubo mucho Fortnite. Y esto, mira, lo que me puse sin internet, no puedo decir. O sea, no lo puedes checar. No tenía internet cuando lo puse, estaba en el cine. Estaba conectado a la red de Telmex, entonces no sabía si iba a salir el mensaje o no, entonces no lo puedo checar porque no traigo buen internet, pero nada más salió eso. Terras, pero en el Fortnite no hay cuchillos. Sí, es la espada del infinito que trae. El morro dijo, ay, me da 200 de escudos y me quedo quieto. ¡Gracias! Jaja Shhhhh. Quedas de la clavo y nada el mergado se muere. Shhhhh. ¿Hanido cuenta del boloncho se vino del lado? Es el poder de la espada Es un pinche morro loco Changelito Ahorita lo ven Me ha soltado a esos pinches Vergados en la jeta al pendejo Se lo quería apuñalar De verdad así Se lo quería jugar al Minecraft Se lo quería jugar al Minecraft Ay Está en el otro teléfono Le digo una A mi chile intento de novia ¿Sabes que es un Exvoto o un retablo Y me manda toda la destrucción? Así ya no está Está muy tranquilo ¿Qué pedo con esos morros? Sepa ¿De dónde son? El otro niño nada más traía el cuchillo Porque tiene problemas mentales Ni siquiera se atrevió a cuchillarlo cuando pudo No lo llama la atención Quiere que lo cuchille todavía Cuando traes un arma es porque la vas a usar Recuerda que las armas y las tarjetas de crédito Y las sacas es porque la vas a usar Yo llevo mi tarjeta de crédito todos los días En mi billetera y no la uso todos los días No pero dice sacarla de No si la sacas O sea no vas a ir a una tienda Ah mira yo me estoy abonicando con mi Mastercard nada más A ver este ¿Cuánto vale esa chingadera cara de esta allá? Ay bueno gracias yo me voy A eso me refiero Si o sea no vas a hacer eso De que llegas y pones la credencial de la tarjeta de crédito en la mesita Y este ¿Cuánto vale esa tele? Ah está muy cara Este Y esa mamadera de allá? Ah ok sale Luego paso Cerra El top 10 después Uy gracias Oigan una cosa Yo le dije lo del starter pack O el starter pack que no me dice Del paquete este le llené en el labial Yo me lo compré de normal Si no fuera porque mi ching de tarjeta No funciona No es internacional Ay Se llega Se llega Se llega Eso se soluciona bien fácil Baja una aplicación que se llama Wex Wallet Te deja utilizar tu tarjeta local Y la convierte Te da una tarjeta virtual internacional Así yo compro en el Play 4 Y en ¿En serio? Si 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 es neta Es tarjeta de débito Si Yo nunca he tenido tarjeta de crédito Y la he usado Bueno la usa mi amigo con una tarjeta de débito también Que o sea pero la La ¿Cómo hace la cosa esto? O sea como hace la O sea El servicio Wex Wallet Te exige un depósito De lo que vas a usar Entonces le pones No sé 60 pesos 60 de las monedas 60 de la unidad monetaria de tu país Revisas tu Wex Wallet Y tienes 60 monedas unitaria 20 dólares Pones tu el equivalente en 20 dólares Al saldo del Wex Wallet Te metes a hacer la compra Y en vez de dar los datos de tu tarjeta Vas a dar los datos de la tarjeta virtual Que ya te dio Wex Wallet Es confiable Si No es nueva Y ya la he usado Mi amigo Para varias compras O sea No crees que te estoy Metiendo ahí una pirámide No te estoy dando mi link de referido Para que Si usas la tarjeta Me den algo a mi Nada Y si no Vincula tu tarjeta a Paypal Corre perra Corre 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 ¿Qué va con mi vida? Una saltadera ahí Vete a las orillas Vete a las orillas Rodea Que queden los últimos Y te los agarras a espadazos Wow Corre 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 trader out there니cie ¿Los días se van a llegar? Rodeo, rodeo Bueno, el doble terra ya está hecho Ahora va a ganar y nos van a dar otros dos paraguas de... ¿Cómo se llamó esa madre? ¿La película ahí es solo? ¿Alguien vi una película que se llama Fragmentado? Que su precuela era una que se llamaba... El Destructible Que su secuela fue una cochinada que se llamó Glass Vergas ¿Por qué lo matas? ¡Puncho! 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 ¡Puncho me abandonó! Ya no te va a servir, ¡Puncho! ¡Comprovecha! ¡Puncho! 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 ¡Vuela! ¡Ajua! ¡Qué pedo! ¿Por qué tardó tanto en caer? Por la montaña Espera, espera, no te... No te alibreces, espera que se recarguen los escudos ¡No puede ser! ¿Cómo hizo eso? ¡Y está grabado! ¡No! ¡Puncho! ¡No! ¡Puncho! ¡Eh, perros del Narcasmo! ¿Vieron como el héroe del momento? El que nunca dijo Dildo en una transmisión previamente Y no creían que iba a ganar, eh ¡Sí! Todavía no guardo, todavía no guardo Hay que esperar un poco ¡1750! ¿Cuánto? ¡1750! ¡Oh! Bueno, para mí... A mí me dieron 1000 Con eso me conformo ¡No! ¿Por qué no me piso grabar esta partida? Yo la grabé Casi tú jugaste toda así que... Ahorita la subo ya A ver... Silencio Ya no vamos a comentar nada sobre la partida para subirlo Ya ¡Va! 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 No